Goza Entre penas y sollozo, meditaba silencioso Entre penas y sollozo, meditaba silencioso Y pensaba de la vida, lo duro que es Tantos esfuerzos, sacrificios, la recompensa nunca llega Entre penas y sollozo, meditaba silencioso Entre penas y sollozo, meditaba silencioso Pero al fin me he dado cuenta Que hay que seguir adelante Y algún día, tal vez tendré la recompensa Hay que sembrar para recoger los frutos anhelados que la tierra nos da Siempre para que coseches, es un bonito refrán Tienen que ponerlo en práctica y olvidarse del que dirán Hay que sembrar para recoger los frutos anhelados que la tierra nos da La tierra como la mujer, para que de punto hay que coserla Escucha bien mi mensaje, Dios tendrás buena cosecha Hay que sembrar para recoger los frutos anhelados que la tierra nos da Escucha mis frutos anhelados que la tierra nos da Hay que sembrar para recoger los frutos anhelados que la tierra nos da Hay que sembrar para recoger los frutos anhelados que la tierra nos da Hay que sembrar para recoger los frutos anhelados que la tierra nos da Hay que sembrar para recoger los frutos anhelados que la tierra nos da